Informativo Mundial de las Misiones El Misionero Ateo Hian Aug era un ateo y un activista político en Alemania, muy involucrado en la protección del medioambiente. Era un misionero, pero sin Jesús su religión era salvar el medioambiente. Hian una vez se mudó a Noruega por unos meses y terminó compartiendo su apartamento con algunos adventistas. El lugar era bueno para quedarse, pero la presencia de adventistas lo molestó. Intentarán convertirme, pero no tendrán éxito, pensó. Los adventistas eran amables y se estaban ganando la confianza de Hian, ayudándolo en lo que fuera necesario. Un día, Hian fue invitado a un viaje en barco con otros jóvenes adventistas y aceptó. Hian disfrutó el viaje y estaba muy feliz de ver que los jóvenes adventistas estaban interesados en proteger el medioambiente. Entonces, uno de los líderes juveniles, Joaquín, invitó a Hian a estudiar la Biblia, pero el ateo dijo que no tenía tiempo. En los días que siguieron, Joaquín insistió, hasta que Hian se dio cuenta que tenía que darle una oportunidad al adventista. Joaquín comenzó el estudio en Daniel 2 y Hian quedó impresionado al escuchar esas profecías sobre el surgimiento y la caída de los reinos. Le gustó lo que aprendió y cuando regresó a casa, compró una Biblia y continuó sus estudios con sus compañeros de casa. Para Hian, la evidencia de la existencia de Dios era clara, por lo que decidió entregar su corazón al creador del universo. Hoy, estudia teología en el seminario adventista en Australia y después de graduarse, planea regresar a Alemania. Quiere hablar de Jesús a los ateos y activistas ambientales. Hian señala que si conocieran a Jesús, sus esfuerzos se analizarían en la dirección correcta. Parte de la ofrenda del trimestre ayudará a renovar el centro escolar adventista en Ámsterdam, Alemania. Sigamos siendo fieles.